Hola, me llamo Mario Grijalva y soy el director del Instituto en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Ohio. Un experimento científico tiene validez sólo en la medida en que los resultados obtenidos pueden ser cuantificados y replicados, disminuyendo a un mínimo los errores. En este episodio vamos a explicar cómo la organización y la consistencia en la investigación son usados por el equipo de investigación del Instituto de Enfermedades Tropicales para desarrollar un protocolo en el campo que pueda ser duplicado en cualquier parte del mundo, inclusive en estas regiones remotas del Ecuador. Cada estudio científico está diseñado para responder una pregunta específica o un grupo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué animales silvestres son hospederos de la enfermedad de Chagas en Ecuador? ¿Y qué tan cerca viven estos animales de poblaciones humanas? Este tipo de preguntas sólo pueden ser respondidas mediante la obtención de información y el análisis de una gran cantidad de datos. Cada verano, el proyecto de investigación de enfermedades tropicales coordina una variedad de estudios científicos específicos. Cada estudio tiene el objetivo final de identificar y erradicar la enfermedad de Chagas en el Ecuador. Para poder crear modelos científicos confiables que otras organizaciones puedan reproducir. La investigación cuenta con el grupo de procedimientos operativos estándares. Cuando uno inicia una investigación, existen varios documentos que deben tomarse en cuenta para poder garantizar la información desde la captura de datos hasta el análisis y publicación de la investigación. Estos documentos son los procedimientos de trabajo y los procedimientos operativos estándares que van a servir como una guía básica para que el investigador procese toda la información desde la captura hasta el análisis de la información. Para capturar los datos, lo que vamos a usar, lo que se usa básicamente son los source documents. Cada uno de estos estudios realizados por el Instituto de Enfermedades Tropicales está basado en datos científicos sólidos, ya sea recolectados en el campo, procesados en laboratorio o analizados en kit. Cada grupo de datos necesita ser identificado meticulosamente, guardado y rastreado en una base de datos central. Por ejemplo, para determinar la prevalencia y la cercanía de animales silvestres, la recolección de datos comienza en el campo. Instrucciones de trabajo claramente escritas aseguran procedimientos operativos estándares y racionalizar la recolección de datos en un proceso paso a paso. Todo depende del lugar y del estado del bosque. Más o menos se demora unas 4 horas poniendo 20 puntos cada punto con 3 trampas con cierta variación en los lugares en los que se pone. Para la búsqueda sistemática en una región vasta y compleja como el campo de Ecuador, procedimientos de recolección de información detallados son vitales para mantener la consistencia entre la información recolectada de un día a otro, entre persona y persona, de una región a otra y de un año a otro. En este estudio en particular, los datos recolectados en el campo son simplemente el primer paso de un proceso largo que busca entender a los reservorios animales en áreas silvestres. Las muestras tomadas de animales capturados serán analizadas en el laboratorio de campo en busca del parásito Trypanosoma cruzi al día siguiente. Toma mucho trabajo y una atención meticulosa a detalles para poder obtener este tipo de información que poseen una buena calidad y son confiables. Entonces esta trampa va a llegar al laboratorio. Nosotros tomamos el código de la trampa y lo ingresamos en nuestros formularios y asignamos un código individual a este animal. De manera que tenemos una conexión entre el número del animal y el número de la trampa. Entonces podemos saber que este animal estaba en esta trampa en particular y que fue encontrado en esta posición geográfica. De este animal vamos a tomar muchas muestras. Muestras de tejido, de sangre y muestras para microscopía. El código individual de este animal es el que vamos a enviar a Quito para hacer los análisis moleculares. Entonces, cada animal que es capturado en una trampa va a tener un número que lo seguirá. Para capturar los datos, lo que vamos a usar, lo que se usa básicamente son los source documents. Una vez que estos documentos han sido llenados, estos documentos van a ser recibidos por el centro de manejo de datos en donde van a ser ingresados doblemente en una base de datos. Con el objetivo de reconocer ciertas discrepancias o no. Una vez que se haya validado la información en las bases de datos, se procederá a analizar la información y publicarla. Cuando llegas al punto de implementación, eventualmente el análisis de los datos y el conocimiento generado será compartido con la comunidad científica, organizaciones que trabajan en el cuidado de la salud y la comunidad en general en forma de publicaciones, presentaciones y proyectos futuros que son financiados por becas de investigación. Este estudio parasitológico es solamente uno de los muchos estudios realizados por el Instituto de Investigación en Enfermedades Tropicales. Proyectos de investigación separados son realizados simultáneamente. Ya sea investigando nidos de animales en áreas silvestres, erradicando infestaciones de chinchorros en hogares locales, examinando problemas de salud relacionados con la enfermedad de Chagas en hospitales locales, porque mientras más confiables sean los datos que tengamos, más podemos aprender de esta enfermedad mortal. Este proceso es repetido en cada una de las comunidades cada año. De esta manera, con un paso lento pero seguro, el proyecto de investigación en enfermedades tropicales está creando una línea de base confiable que continúa el estudio de la enfermedad de Chagas en el Ecuador. En el siguiente episodio vamos a explicar el valioso papel que estudiantes de diferentes partes del mundo tienen en este proyecto de investigación. Te esperamos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.